El día 22 de julio del año 92 En el rancho de la estancia hubo una masacre atroz Ocho muertos levantaron, que los perdone mi Dios No ocupe tal vez el pueblo, la municipalidad A Michoacán pertenecen, es de la pura verdad Un miércoles muy temprano, los mataron sin piedad Reboreando una venganza, que el 2 de marzo pasó Ellos me han matado a cinco, los motivos no sé yo La cosa quedó calmada, pero ahora se revivió Murió Seferino Pierros, también Aristeo Barreto Natolio y Tomás Martínez, Antonio Cuadros del Prieto Andrés Gutiérrez, Manríquez, Salvador Galván Barreto Murió Don Prospero Hernández, y muchas gentes heridas Muchos que no debían nada, ahí perdieron su vida Por las casas que quemaron, hay familias desválidas Dicen que ocho camionetas, con bastante gente armada Se vistieron de gobierno, la bolsa se recortaba Tomás mató a dos muchachos, de la banda que llegaba Así es que fueron diez muertos, y no sé cuantos heridos Tampoco puedo decirles, quiénes son los agresivos Yo no me meto con nadie, yo compongo los corridos Y no me meto con nadie, yo compongo los bajos Ahí. Gracias.